Especadores de la semana, canten, porque es show de la vida Porque tú, y tú, y tú, tú eres mi reina Porque tú, y tú, y tú, tú eres mi reina Ya no saben lo que es cantar en un rato al salón de la presa de Dios Y todo para parecer bonito y feliz A los dos de los cinco años ¡Gracias! 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 y se empieza un poco wow, que gracias vamos a ver si conocen esta canción todo está reposando bien venga, ahorita llora y cuando quiero Nunca vi, por hacerte el amor, amor, llanto y llanto en tu corazón, para toda la vida. Yo no haría lo que nunca vi, solo por acariciar tu piel. Y si él no puede ser yo así, ¿por qué no eres mía? Si espera de pacientemente a escondidas. Si espera de pacientemente a escondidas. Si espera de pacientemente a escondidas. Yo no haría lo que nunca vi, solo por acariciar tu piel. Si espera de pacientemente a escondidas. Venga todos. La, 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 la. Lamb ЧувLife Y si él te destruirá un poco yo entraré en tu vida. El camino es como una flor que no se puede necesitar porque siempre hay alguien que espera poderla en el mar. El camino es como una flor que no se puede necesitar porque siempre hay alguien que espera poderla en el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!